En el Laboratorio Nacional de Salud se analizan tres muestras más de casos sospechosos de la viruela del mono. El ministro de Salud Pública, Francisco Coma, confirmó 13 contagios. Todos han sido en hombres. El último paciente verificado tiene 26 años y su estado de salud es estable. Son los pacientes manejados de manera ambulatoria y ya pacientes en proceso de recuperación. Cinco infectados se han recuperado a totalidad. De momento se han estudiado 35 muestras, de las cuales el 35% ha dado positivo a la enfermedad. Más del 90% del departamento de Guatemala. Tenemos también Zacapa y Chihueltenango, los casos positivos. Por otra parte, desde finales de abril se mantiene una alerta de hepatitis aguda grave en menores de 10 años, por lo que se incrementan los esfuerzos para la vacunación. La vacuna de hepatitis B se está administrando ahora en las primeras 24 horas de vida de un recién nacido. Después se va a poner a los 2, 4, 6 meses. Según médicos, la inoculación brinda entre 95 y 100% de protección. Aunque los niños sean mayores de 5 años, deben completar su esquema. Tendrían que ser 3 o 4 dosis de la vacuna. Tienen que ir a vacunarse porque claro que corren el riesgo de que la enfermedad pueda suceder en la parte más grave. Durante el 2021, Guatemala registró 10 casos de hepatitis B. En lo que va del año, se han registrado 6 y la alerta epidemiológica continúa activa. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.